hola seguimos trabajando por la patria quiero estar comunicado con todos ustedes por eso a partir de hoy podemos estar conectados via whatsapp es sencillo pueden dar click al enlace que estará junto a este mensaje en todas mis redes sociales y de ahí seguir las instrucciones que aparecen en su whatsapp acompáñenme quiero conversar con ustedes para compartir ideas que nos permitan combatir juntos la corrupción que nos está carcomiendo y la inseguridad que nos azota los espero en whatsapp que dios los bendiga y que viva por siempre la república dominicana